Las luces de carretera cambian automáticamente a luces de cruce cuando la cámara frontal detecta otros vehículos que se acercan en la dirección opuesta al adelantar o al entrar en una ciudad. Luego, las luces de cruce vuelven a convertirse en luces de carretera automáticamente. Esto se activa desde la pantalla multifunción y encendiendo las luces de carretera. ¡Gracias!